Bienvenidos a un comentario donde nadie ha jugado y nadie va a saber qué rayos decir, es Super Thunder Blade para Mega Drive. ¡Yee! ¡Vámonos! No es cierto, tú sí que has jugado al juego este, al Super Thunder Blade. Oye, es verdad, yo sí que lo juego, yo sí que lo juego. Lo tengo en uno de esos cartuchos de 6 juegos para Mega Drive. Esto es una versión para Mega Drive de uno de los juegos de SEGA de arcade que se llama Thunder Blade. Y bueno, de un modo similar a Space Harrier 2 no es realmente un port directo del juego, sino que es una versión mejorada, al menos en intención. Porque las limitaciones técnicas de la Mega Drive no hacían que el juego no fuese tan bueno como podría haber sido de haber salido en una de las placas de arcade de SEGA. Hombre, para ser uno de los primeros juegos que salieron para Mega Drive allá por el 88 en Japón, realmente ver este tipo de gráficos ahí medio tridimensionales debió haber sido bastante interesante. Sí, el efecto de scaling que haces, guapo, bueno, está bastante bien, sobre todo en la arcade. Obviamente que era muchísimo mejor, ¿no? Si van, no recuerdo, estaba basado en una placa de estas ya superior a, por ejemplo, a una System 24. Parece que se llamaba X-Board y estaba dopada. Llevaba dos motrolas a 68.000, no sé qué, a 12 y pico megahercios. O sea, era un bicho guapo para la época. No, pero esto, os doy muy confundido. Yo creo que esto no es scaling, lo de los edificios no es scaling. O sea, son sprites diferentes que vas sustituyendo a los sprites por uno más grande a medida que te vas acercando al edificio, creo yo. Son parecidos a los del Han-Hon. Han-Hon. Super-Anon, sí, Han-On. Han-Gon. Han-Hon-On, sí. Super-Anon encendido, Super-Han-On, sí. Han-On, Han-On, Murcia. Supongo, creo que otra cosa que debía haber sorprendido a la gente también era los efectos de sonido. Porque realmente los efectos de sonido de este juego no suenan tan mal. Es la música lo que suena a la data total. Sí. Hombre, lo que está un poco descompensado, ¿no? Suenan un poco fuertes, ¿no? Los efectos de sonido. Sí, puede ser. Hombre, también esto es porque es un emulador donde suena más claro de lo que suena generalmente en la Mega Drive. En la máquina, claro. A menos que le hagas la modificación esa de cambiar el preamplificador o algo así, que solamente Peck sabe. Oye, la verdad, no he jugado una mierda este juego. Siempre te he jugado 10 minutos antes del emulador, antes de comentarlo. Pero supuestamente hay otro botón de ataque o te tira misiles o algo esto. Pues no me acuerdo, la verdad. Puta madre. O sea, solo es un botón de acción. No, tienes un botón para... Coño, es que realmente no me acuerdo. Sí, sí que tiene misiles porque los he usado para que regrese al jefe, ¿vale? Hace un sonido bastante cutre, pero sí, son misiles. Y de hecho los... ¿Y el tema de la velocidad del helicóptero es igual o...? O sea, no puedes acelerar tú... Yo creo que la velocidad es la misma. Sí, yo lo poco que he jugado prácticamente es el sistema de juego del afterburner, ¿no? Lo que pasa es que yo este juego lo encuentro, lo poco que he jugado, es muy tosco. O sea, sí, muy fatal el helicóptero este. Hombre, es... Sí, es un helicóptero, ¿no? Es uno de los primeros juegos de Megatrice, con lo cual todavía no sabía muy bien lo que estaban haciendo, imagínate. Hombre, sí, es lo que dices, ¿no? Los primeros juegos y tal, bueno, se puede salvar aún, ¿no? Pero bueno, un juego bastante... Bueno, con lo que había la Master System y esto, realmente el salto es más que contundente, ¿no? Pero bueno... Sí, si lo comparas con la versión del Thunder Blade... No, perfectamente muchas veces podía pasar por un juego de Master System, ¿eh? No, ¿qué coño dices, hombre? Tú lo comparas con el Thunder Blade de Master System y es que no hay comparación posible. Hombre, por los fondos y tal, ¿no? O comparas, no sé, el Space Harrier de Master System con el Space Harrier 2 de Megatrice y, hombre, diferencia hay, ¿eh? Sí. Algo hay. Hombre, ha estado guapo, ¿no? Nada, el tema cambia la vista y tal. Se pone típica vista así por encima. Es además su tenero. Esto está intentando imitar a un sistema, pero es que no te puedes mover libremente por la pantalla y no es tan fácil esquivar los proyectiles. Yo creo que tiene el mismo botón de disparo, por lo que parece que veo. O sea, tira la ráfaga esta de arma normal y luego parece que tira como misiles, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Una especie de bomba. Podría enchufar la Megadrive y probarlo ahora para comprobarlo, pero tendría que alejarme. Así que... Realmente no estaría mal, ¿no? Bueno, alejarte y esto del vídeo y tal, ¿no? Y apagar, tío. Bueno. Ya queda poco. Ya queda poco, sí, ya queda poco. Sí, ya queda poco. Unos 20 minutos. Sí, lo malo es esto, lo que tú dices, ¿no? Que no te puedes mover libremente, ¿no? Ahora mismo por la pantalla, ¿no? Esto ya se convierte casi en un Space Invader, ¿no? O algo así. En un infierno se está convirtiéndose. Mira, mira. Ahí pone 65, la época de la jubilación. Ah, no, que es un chiste. Ja, ja, ja. En fin, madre mía. Bueno. Venga. Bien. Ahora cambia a 60 fotogramas por segundo. ¡Qué velocidad! Venga. Stage 1. Está currado. Sí, normalmente va como a 15. A 15 o así. Venga. Sí. 15 frames. Bueno. Eso parece el atardecer, ¿no? Es un piso en venidor. Ahí, del balcón. Venga. Vámonos, vete. Hay tantos juegos de Mega Drive y de Sega que tienen en el suelo esta especie de capas de color para darte esta sensación de velocidad. Lo que pasa es que como realmente no vas tan rápido, en lugar de darte sensación de velocidad te parece que estás como volando por encima de un montel o algo así, ¿no, señor? Tipo Space Harrier, ¿no? Sí, efectivamente. En plan... No, pero si juegas algo como, yo que sé, Super Hang-On o OutRun, como vas más rápido, pues las capas de color ya te dan la sensación de estar yendo más rápido. Claro. Pero es curioso que Sega ha hecho siempre, le ha gustado por esa época hacer este juego de este tipo, ¿eh? Así de... Esto es una especie de Rail Shooter, ¿no? Se llama, ¿no? Sí, sí, sí. 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 No sé. Sí, 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 sí. Realmente va a ser el juego que sacaron es meritorio, ¿no? Hacerle el efecto de este scaling con tantos sprites, o sea, de estas, scaling o lo que sea, ¿no? Como se coño se llame, realmente está bien, ¿no? Sí, un scaling, ¿no? Sí, simulado. Simulado con sprites de distintos tamaños, eso es lo que creo que yo es. Sí. Tienes explosiones, tienes scrolling en las... ¡Epa! Lo que pasa es que aquí en esta fase la sensación de velocidad parece mayor. En la primera, no sé, me da a mí la sensación. Bueno, quizás porque estamos vacíos y eso a lo mejor te lo dan, ¿no? Pero igualmente el juego va muy brusco, pero bueno. No. No, no lo haré para nada. Pero realmente donde se supone que estamos, se supone que estamos dentro de una cueva o algo así, pero parece que estamos como en el otro mundo, en un vacío azul o algo. Sí, estamos en el Outworld, tienes un gran combate esto. Hombre, esto parece la zona del escrito del tiempo de Dragon Ball, madre mía. Joder. Sí, lo del disparo está claro, estar disparando y al rato tiras una rafa y se tira como una especie de misil, así que yo creo que son en el mismo botón. Ahora me está viniendo la inspiración a la cabeza, me parece que un botón era para disparar y los otros botones de la megataray se podían utilizar para acelerar o... para acelerar o... Me parece, vaya, no me acuerdo exactamente ahora mismo. Después, después de hacer una partida y lo pondré un... A acelerar y eso con los botones... Venga. Un poquito... raro, ¿no? ¡Zasca! Te metes ahí en el inframundo, en la cueva, si es que una especie de cueva, simula esto. O si no, las columnas están ahí mágicamente en el aire, ¿no? O sea, no sé. Parece que sí, además como las columnas están completamente cortadas, cortadas limpiamente por arriba y abajo, parece... parece que hicieron esto en Photoshop o en Paint o en algo así, no sé yo. Sí, lo pintaron, no, 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 ya está. Sí, sí, parecen de cartón piedra total, sí, sí. Ahora sale de la cueva, a ver... Y a meterse en otra cueva. Otra cueva. Sí. Alguien está haciendo pap, 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 pap en la mesa con el dedo, parece. Ah, no, vale. No. No me estoy tratando de un huevo, solo. No, descoña. Pam, 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 pam. Venga, ahora una sección de shoot'em up. Completamente de amare... Ah, no. Bien, bien, bien. Vale. Joder, mira que, mira que... Sí, un shooter completamente atípico, ¿no? Mira que pasamos de lo que fuera antes a arena o tierra, parece que es esto. Madre mía. Es un desierto... Sí, sí, esto parece la alfombra o algo, no sé, la moqueta. Madre mía. Vaya. Ah, estamos como por encima de una especie de nave, ¿no? De avión, o de... O de portaaviones. Ah, es como un tanque, ¿no? Parece una especie de nave tanque. Sí, sí, sí. Imagina por la rueda, ¿no? Porque no sé, puede ser cualquier cosa eso. Sí. Hombre, los spares estos de los jefes no están tan mal. Sí, no. Bueno, miren, sí, tienen su detallito. No, sí, sí, el spray es bastante grande, sí, sí, está bastante bien. Oh, mira, la putada es no poder... Parece ser que no te puedes mover en profundidad, ¿no? Solo para los lados esquivar, eso es... No sé. Una putada, pero bueno. Claro, eso es una putada. Una putada porque si te fijas las balas de ellos... No, pero lo que yo no entiendo es por qué el frame rate es tan bajo aquí. O sea, no está haciendo el scaling o lo que sea de las fases frontales. O sea, que en teoría debería ir mucho más suavecito. Yo quiero imaginar que es por el truco ese de programación, ¿no? De hacer el efecto ese de zoom. Supongo que será por eso, no sé. Yo no tengo ni idea. Ya, ya, lo que dices tú, ¿no? No hay tantas cosas. Cuatro minutos. Venga, habla ya. Venga, ahora la agüita, otra vez. Oye, pues aquí la verdad es que el mar está bastante más conseguido que la tierra en los otros niveles porque tienes las capas de color, pero además tienes un fondo que parece más de mar y tal y cual. Con lo cual está mucho más conseguido aquí. Sí. Sí, sí. Y hace un efecto leaje, también, si te das cuenta. Es por el triclado. Es esta fase. Bueno, está cojada. Es lo que dices, ¿no? El mar ahí, el efecto de la puesta del sol ahí, está chulo, está chulo. De hecho, los aviones son, vamos, casi idénticos. Yo creo que habrán reciclado cosas de aquí o los habrán metido en otros juegos. Sí, la verdad que, bueno. Sí, me encantan las capas de scroll de las nubes, lo rápido que se mueven. Es acojonante. Hombre, la gracia me parece que soy yo o las nubes se mueven a compas tuyo, de izquierda a derecha. Claro, claro. Y además se mueven a toda velocidad, ¿no? Sí, se mueven, se mueven. Sí, sí, es un helicóptero poderosísimo. Afecta ahí a los cambios climáticos, mueve las nubes, madre mía, es Dios. Señor. Es como el turano azul, tío. ¡Hostia! Y ese que es esta cadena de bolas, yo creo, el turano azul de la serie esa. Como un látigo o algo, no sé yo. Coño, llevamos 11 minutos y todavía no he comentado quién grabó esto. Esto lo grabó JSL, nuestro amigo que estuvo con nosotros en la gran corrida y en el Planberton Weird Times. Sí. Sí, sí, qué me gusta esto de la gran corrida. Estuvo con nosotros en la gran corrida. Sí, parece que habéis hecho un bukake o algo todos, ¿no? ¡Zasca, zasca! Venga. Bueno, supuesto. Ah, o sea que ese no era el jefe, ¿no? O sea, ahí con un subjefe y luego otro era el jefe. Es el nivel completo, ¿no? Del nivel. Hostia, tío, tarda la hostia con la corrida contra él. Es como que alguien está jugando a Mega Man 2 o algo así. ¿Qué, qué? Nada, nada, nada. Estaba durmiendo, ¿eh? De verdad. Ah, vale, vale, vale. Thunder Force. Esto no está al nivel de Thunder Force, ¿eh? Ni siquiera el de Thunder Force 2. Buah, ni siquiera. Madre mía. No. No, pero si nos metemos contra el de Ford 2, Frank Friki se va a enfadar. O sea, este juego es de SEGA, ¿no? La última vez que dije que se iba a enfadar, se dijo, Minas, estoy harto de ti, deja de mencionarme en tus putos vídeos. Es que un saludo al amigo Frank Friki, caballero de la Nintendo 64. Si estás escuchando esto, no te enfades, tío. Y recuerda, tienes que aprender japonés porque los japoneses son superiores a los españoles. Recuerda, amigo. Sí, cierto. Por supuesto. Tú piensas que tienen, como si dicen, Maidens en los cafés y tal, tío. Eso ya es superioridad, seguro. Hostia, pero esto, ¿esto qué ha pasado? Parece que el helicóptero es como que ha dado la vuelta o algo así. Joder. Ahora hay nubes, parece que hay nubes en el fondo, pero son como... Estás por encima, tío. Yo he subido mucho en poco tiempo, eh. De donde has estado jugando ahora mismo. Para estar a esa altura de las... Es que es un super helicóptero, es super Thunder Blade. Dios, qué pedazo de nave, ¿no? Joder. Es un super portaaviones, tío. Fíjate, tiene una pista de teletraje. ¿Dónde va a ser cañón, ese licho este, no? Sí, sí, esto es el A-Force One, Donald Obama. Sí, sí. Ahí está. No, no, este es el A-Force One de... De Michael Wilson. Es el A-Force One de Michael Wilson, por supuesto. Hostia, tío. Te tiran a la bola y se la perdés. No, es que te quites, te dan un toque y ya mueres. Creo que se ha puesto nueve, ¿no? ¿Con cuánta vida sales? ¿Al principio de la partida? Siete, se había puesto siete. Sí, pues ya me han mantenido las cuantas, ¿eh? Sí, que será al máximo, imagino. A mí me parece que a lo mejor utilizó seis states o a lo mejor le mataron más veces, pero le dio a continuar y cortó las partes del vídeo o algo. No, no puede ser, no me lo creo. ¿Safe states? Sí, puede haber algo que me toque, ¿no? Pues mira, no sé cómo se usa eso, ¿eh? Os lo juro, ¿eh? O sea, no sé cómo se utiliza en un emulador un safe states, os lo juro. A ver, tío, si estás haciendo, por ejemplo, el que haga pulsas F5 para salvar y F8 para cargar y ya está. Y luego cuando, por ejemplo, al día siguiente quieres continuar donde estaba, ¿qué haces? Pues eso, le das al botón de F8, le das a archivo, cargar safe states y ya está. Exactamente en el mismo instante. Y empieza a donde ha muerto, ¿qué? Ya, ya. Sí, ¿no? Sí, sé que casi todos los emuladores, o todos, por lo menos los que yo he visto, tienen, pero vamos, nunca he... Yo cuando he usado un emulador siempre he puesto a juego, he jugado y lo quitado. O sea, que tampoco he... Esto que parece que hay un barrio de la periferia o algo, un barrio dormitorio aquí de Madrid o lo que sea. Sí. Ya con las temas tuberías, estas ya, por ejemplo, por el medio aquí, como si fuese esto, yo que sé. No, esto me recuerda a la refinería que hay cerca de mi casa. Sí, parece eso, una refinería, sí. Joder, pero en este nivel realmente se muestra, o pío, lo brusco que resulta cuando, en lugar de scaling, pues cambian los sprites a medida que se te van acercando, resulta bastante brusco. Venga. ¡Hala! Toma un pedazo de meca. Sí, sensación de brujera bastante grande. Sí, sí. ¡El malo mayor, el malo mayor! ¡Historia! Ahí está. Sí. Se pone uno detrás de otro, ¿no? Es el chiquitillo, el cabrón, como siempre. Los chiquitillos, los cabrones. Menos que tengan algún problema. Sí, sí. No he dicho nada. Sí. No, 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 esta no... Nadie puede entender esa referencia, con lo cual no hay peligro. Sí. A no ser que tengas cierto retraso, ¿no? Sabemos que te hablas. ¿Alguien llama por ahí? No, no, no pasa nada, no pasa nada. Creo que son el sobrino de Geste o algo. Sí, sí, sí. Eso mismo. Vamos a morir, para. Este juego también te lo puedes pasar usando el salto del tornillo también, ¿o no? El salto... Con el salto del tornillo te puedes pasar la vida real entera. ¿No viste al hermano Pajolas cuando se iba a su habitación después de robar la tarjeta de crédito de sus padres? Sí, sí. El salto tornillo. ¡Bum! El salto tornillo, tío. Madre mía. Sí, porque realmente es lo que está haciendo, ¿no? Está girando entre 160 grados, bueno, todo el rato, rotando, ¿no? Haciendo aquí un tornillo. Bueno. Venga, venga. También parece que esta parte una carrera de caballos, ¿no? Con las vallas estas aquí, no sé. Qué bueno. Venga, arriba, abajo, salta, venga. De todas formas, yo prefiero el vídeo del unboxing de las flechas, ¿eh? Es más original, tío. Sí, sí. Es superior, es superior. Vamos. Y eso, tienes que hacer una parodia del hermano Pajolas. No ya de los hermanos Consolas, una parodia del hermano Pajolas, tío. Pero tienes que ver el vídeo, hombre, que está por ahí. Todavía no sé quién es, tío. Ya, a ver si... Joder, pero ya llevamos como 5 minutos este mismo nivel. Exactamente lo mismo, tío. Esta puta frase es infumable, tío. Esto es una mierda, tío. ¿Esto qué coño es? Sí. Joder. Oye, la... Sí, este... Como el José le tiene la buena costumbre de grabar mierda, tío. O sea, cada vez que vayamos a comentar mierda suya, que esté la ex aquí al menos, ¿sabes? Para decir algo de esto, ¿sabes? Claro, tío, porque... Si hubiera estado en el Skype le habría llamado, pero por desgracia... A que defienda, ¿no? Madre mía. Sí, esto ya... Bueno, vamos a ver ahora qué plataforma es esta. Otro portalón es raro. Sí, aquí ya no tienen... Sí, aquí ya... Tenemos todos los cojones ya, queremos reventar la placa de la Mega Drive. Esca en la tierra, ya ha salido ya. Están los condensadores de la genguía de ahí. Sí, sí, vamos a hacer la puta placa, tío. A la Mega Drive, venga, aquí. Sí. Pero tú fíjate, ¿eh? Va de lado a lado, o sea... Sí, está usando la... Se repite la típica... La típica... No se queda siempre... De que... De moverse para los lados, para que los disparos le sigan. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, pero es lo que te digo, que los disparos van rápido. La típica técnica de bailar de discoteca, ¿no? Que cuando... Si no sabes bailar, pues te balanceas y parece que bailas. Como mismo también. Que también los disparos estos engañan, ¿no? Porque esto, como van cambiando el sprite, se va haciendo más grande, no sabes exactamente cómo se acerca a ti, ¿no? O sea, básicamente te mueves para todos los lados y ya está. Una mierda esto. Es que esto va a 10 frames, no, a menos. Esto va a 10 frames por segundo y nada más. Madre mía. Con suerte. Bueno, aquí se tiene que cargar la bombita verde, por lo que se vea. ¿Está poco ya? Ay, mi vida. ¿Ya queda poco? Ya queda poco. Venga. ¿No has resultado nada más? Ya queda poco, chicos. Ya queda poco para que este juego se funda, como se fusione con otro y... Sí, sí, sí. Venga. Venga, venga. Sí, tío, es que parece un puto chido eso, ¿eh? Levantamos la patilla, si hacer masa, ya vamos. Y las patas ahí y todo. ¿Eh? Sí. Un saludo al amigo Pepalacan. Un día se va a ahogar con un cable, tío. Con algo, tío. Gracias por... Gracias por ayudarme a completar el mod del software Nintendo. Pero que te ha cuidado con los cables, joder. Ya está, tío. Venga, venga. Ya, falta poco. Falta el último ojete. Venga, se pone rojo ya. Bien, bien, bien. Solamente explota un barrio. Se pone rojo ya, va a acabar. Ya ha hidratado. Almogana, fuera. Venga. Stage for End. Fijaros que este juego, para ser de la época y tal, o sea, tiene duración, ¿eh? Sí. O sea, 20 minutos, tío. Lo típico de una época. Entre 20, 30 minutos, 40. Típico juego arcade. Como la de este hombre. Más o menos. Venga. Hombre, una fotito aquí. Esto parece casi un gráfico sin tres dimensiones, policonades o algo así. Sí, sí. Parece un juego de principios de los 90. Bienvenido al próximo nivel. Bienvenido al próximo nivel. Que es el puto crono azul. La pones en segunda mano y ya está. Ya vendes este tricotero. Es el puto crono azul, ¿eh? A pasar la ITV y ya está. Lo compran. Fijo. Pues esta imagen no está mal. ¿Qué sé? Joder. Compra la pieza. La pieza. La pieza de música. Y piring. Oh, yeah. ¿Ves? Esta música sí que me gusta. Sí, casi. Sí. ¿Por qué es el panda? Un puto panda. Dios. Pues pone el panda. José Lu, ¿qué haces? Claro, tío. Por el panda. C. Venga. P. C. C. Hay dos, tío. Hay dos. No, sí. Cpn. Pues nada. Hala. Coño. Hemos conseguido un montón de puntos. Venga, venga. Hasta luego. Hasta luego. Oh, qué dolor.